Buenas noches Toro Che Con los ojos rojos Os vemos a todos Con los ojos rojos Os vemos a todos Con los ojos rojos Buenas noches ¿Qué pasa familia? Con los ojos rojos Os vemos a todos Con los ojos rojos Si 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 ¡Que la noche no pare, que la noche no pare! ¡Que la noche no pare! Chau! Música A la izquierda, con la guitarra eléctrica y desde Dusla, el señor Mr. Messi. Música 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 Música